con la loca presenta. Gracias Gina. Mario, pues antes de irnos a la pausa, ha sido hospitalizado de emergencia Enrique Guzmán, papá de Alejandra Guzmán, y más adelante tendremos todos los detalles, no se vaya. Del estado de salud de Enrique Guzmán, que ya se refería a decir que todo se encuentra bien, sí tiene quizá alguna pequeña afección estomacal, pero es todo, hemos hecho contacto con su manager, así es que no hay ningún asunto por qué alarmarse. Vamos a una pausa, volvemos. Con la loca presentó